Chicos, vamos a ver la siguiente noticia. Me parece muy interesante, además. Esto no se puede calificar de otra cosa como de filtración. Y ya lo dijimos en algún programa anterior con Lucas Martín y Juan Luis Chulilla. Era muy probable que la OTAN y Estados Unidos hubiera comunicado, se hubiera puesto en contacto con las autoridades rusas para advertir de las serias consecuencias que representaría el lanzamiento de una arma, una bomba nuclear. Era obvio que eso iba a estar sobre la mesa. Eso probablemente ha quedado más claro esta semana, que ha habido desde hace meses diálogo advirtiendo de ello por parte de Estados Unidos. Advirtiendo de ello por parte de Estados Unidos. Y lo que me sorprende es la cantidad de personas de España y de Latinoamérica que yo no sé por qué, pero quieren ver el mundo arder. No es que estén hablando del riesgo de armas nucleares. Es que les gustaría, y afirman que estaría muy bien, que Rusia lanzara una bomba nuclear. Que de verdad la lees en las redes sociales y desearía que lanzaran una bomba nuclear Rusia en Ucrania. Yo supongo que es gente que, primero, quiere ver el mundo arder y, segundo, no entiende las consecuencias de eso. Más allá de que tú puedas apoyar a la oposición rusa, que no te guste la OTAN, que no te guste Pedro Sánchez, que no te guste Macron, que no te guste Biden, que no te guste quien sea. Pero esa gente, ¿de verdad se da cuenta de lo que eso significaría? Primero, que la India y China tendrían que colocarse del lado occidental abiertamente. Ya no me refiero simplemente a no vender armas a Rusia, que probablemente no lo hacen. Si lo hacen será por bajo... no creo que sea una gran cantidad. No creo viendo los problemas que está teniendo en el frente. Pero probablemente dejarían ya de comprar petróleo, dejarían de comerciar, por una razón muy simple. Si se lanza una bomba nuclear y no pasa nada, ¿qué impide a Pakistán lanzarle una bomba nuclear a la India mañana y tampoco pasa nada? ¿Quién va a reaccionar? No pasaría nada. Es como cuando a alguien te falta muchísimo al respeto. Si tú no reaccionas y dices, oye, tú no me puedes hacer esto, tú no me puedes decir esto, al final eso daña incluso la percepción personal respecto a los demás. Ese sería el primer problema, ¿no? El generalizado riesgo que supondría abrir esa caja de Pandora. Pero es que hay un segundo problema, y es que la OTAN y Estados Unidos y sobre todo el Reino Unido obligatoriamente tendrían que hacer algo. ¿Y qué es lo que iban a hacer? Bueno, la filtración habla de ello porque creo que desde hace dos años, perdón, desde hace dos días no para de hablarse de eso. Se dice, bueno, que habrá, y abro comillas, severas consecuencias si armas nucleares son usadas en Ucrania, dice el jefe de la OTAN, secretario general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, que bueno, es como el portavoz, porque el que manda es Estados Unidos y hasta cierto punto es Reino Unido, pero sobre todo Estados Unidos. No voy a desarrollar esto, lo entiendo perfectamente, no voy a desarrollar esto exactamente sobre cuál es la forma en la que nosotros reaccionaríamos, porque eso además depende, eso depende de la clase de armas de destrucción masiva que ellos pudieran usar. Es decir, no es lo mismo que utilicen armas químicas, que utilicen armas nucleares. Fijaos que no solo ha dicho armas nucleares, ha dicho armas de destrucción masiva. La cosa es, abro comillas, la cosa es que la posibilidad del uso de cualquier arma nuclear aún es baja, pero las potenciales consecuencias son tan grandes que nosotros tenemos que tomar esto de forma seria, lo cual es completamente lógico. Y la retórica, las amenazas del presidente Putin están colocando de nuevo tensiones que se están incrementando y son, evidentemente, son peligrosas. Ha habido otra, porque esto es más una declaración, pero ha habido una filtración. Se daba la opinión, no sé, deben haber contactado algún experto o simplemente es lo que ha querido transmitir a los medios la CIA o el Pentágono. Se daba la opinión de que consideraban que el riesgo de uso de armas nucleares era bajo, lo mismo que ha dicho Jens Stoltenberg, pero que consideraban que las condiciones que podrían llevar a su uso serían la amenaza existencial del régimen ruso o la amenaza existencial de la misma Rusia. Que no tiene que ser necesariamente el perder Gerson o el perder no sé qué área de Ucrania, ¿no? Por eso aquellos que están pidiendo, que es la otra cosa enloquecida, ¿no? Cuando ves ahí en Twitter gente clamando porque las tropas de la OTAN marchen sobre el Kremlin, ¿no? Eso es totalmente enloquecido. La OTAN y Estados Unidos creo que no van a querer de forma directa, de forma directa, alterar el régimen, sustituir al presidente de la Federación Rusa. No van a querer hacerlo. No van a querer hacerlo porque no quieren ese riesgo, como es totalmente lógico. Ni van a querer, en mi opinión, ocupar... Ya me voy a mojar aquí, ¿eh? Me voy a mojar aquí. Me voy a mojar aquí. Si me equivoco, me equivoco muchísimo, pero me voy a mojar. Estados Unidos y la OTAN no van a permitir que Ucrania intente recuperar militarmente Crimea. Pero habéis oído bien. Esa es mi opinión. No van a permitir, no van... y sus rayos permitir que Ucrania intente recuperar militarmente Crimea. Creo que Crimea para Rusia va a ser una línea roja, igual que si se intentara conquistar, no atacar, conquistar San Petersburgo. Estados Unidos no va a dejar que Ucrania intente recuperar militarmente Crimea. El resto del mapa de separación me da la impresión, tengo la impresión, de que están modificando sus planes a medida que las acciones de ambas partes van cambiando las líneas de juego. La impresión que tengo, y lo he dicho desde el principio, que la estrategia de la OTAN y Estados Unidos es hacer que Rusia pague un precio enorme, pero que sea el máximo precio posible sin hacer que Rusia cambie de régimen. pero que es lo máximo que podemos nosotros aplicar a Rusia sin que Rusia se vea obligada o sin que el Kremlin se vea obligado a la utilización o aquello de perdidos al río. Creo que ese máximo ha ido cambiando. Ese máximo probablemente la primera semana no era el máximo de hoy. Y creo que a los ucranianos también les ha ido cambiando. Creo que lo que ha pasado en Kharkov en las dos últimas semanas ha hecho que ahora tenga más aspiraciones que antes. Es mi impresión. Todo esto son impresiones personales. Todo esto son impresiones personales. Y qué deciros, chicos, qué deciros. No sé cómo tratar el tema para que tampoco... Por mucho que el riesgo sea bajo y es lo mismo que ha dicho el secretario general de la OTAN y lo mismo que ha filtrado probablemente el Pentágono o el gobierno estadounidense, por mucho que el riesgo sea bajo, las consecuencias de ese riesgo bajo pueden ser altísimas. Es como el inicio de la guerra, era bajísimo también. Mucha gente no se lo creía. Si hubieran sabido la gente que íbamos a una guerra, hubieran tomado posiciones en bolsa en enero. En enero. Si los fondos lo hubieran sabido en diciembre o en enero, en diciembre ya había muchas veces que hablaban y yo no me las creía. Hubieran vendido casi todo. Hay algún movimiento, creo que a principio de febrero, pero los fondos... A ver, nadie tenía la seguridad, ni siquiera probablemente el estado mayor estadounidense. Es la impresión que a mí siempre me dio. Por eso además fue retrasado, por eso además consideraban que iba a ser a finales de enero, se retrasó un mes, no sé si os acordáis. Parecía que iba a ser en enero, dijeron que va a ser en enero, va a ser en enero, va a ser en enero, luego va a ser en febrero, a principio de febrero. Me acuerdo que se retrasó dos veces y yo decía pero que me estáis... A ver, esto va a ser otra vez lo de las armas de destrucción masiva, va a ser después, va a ser otra vez el mismo rollo de Yugoslavia, todo esto va a ser, no sé, qué clase de rollo va a ser todo esto. No, y al final tenían razón, claro, tenían razón. Lo dijeron y tenían razón porque al no ser un país menor no había otra forma en la que pudieran intervenir que mediante información. No podían intervenir enviando ejércitos, tenían que intervenir a través de inteligencia. Curiosamente, los mismos ucranianos tampoco se lo acabaron de creer hasta dos o tres semanas antes. Y bueno, se ha sabido, se ha sabido justamente esta semana, lo han filtrado, yo creo que para intentar evitar una negociación que viniera antes de lo que ellos consideran que les conviene, los ucranianos ahora no quieren negociación, saben que están al ataque, saben que pueden recuperar más suelo. Y lo dijeron la semana pasada. Creo que fue Zelensky el que dijo tenemos que ir a la mesa de negociación en una posición de más fuerza. Ambos países quieren ir a la mesa de negociación con una posición de más fuerza. Y habrá que ver esa posición de más fuerza cuánto cuesta a cada lado. Cuánto cuesta a cada lado. La mesa de negociación Gracias.